Nos acaban de dejar en Honderron, son las 1 y 54 y pedimos un taxi y cada quien va para su casa ahora. Digan hola. ¡Hola! Que lo pido de ahí, ahí no se prende. El control ese. Ajá. Sí, el control. Anoche después que llegué a la casa, contra todas las posibilidades y mi sueño, logré editar y subir el video. Y hoy me levanté al mediodía. Hoy camino a una... o sea, tengo que ir a una reunión. Vine a buscar el carro don de Fernando, que él tiene clase hoy. Y de ahí tengo que ir a otra reunión. Que era lo que dije yo iba a hacer ayer, que no lo pospuse. Estoy moqueando un poco, por el polvo y el olor es raro. Pero no estoy enfermo. ¡Digan hola! ¡Wey! ¡Wey! ¿Qué es lo que? ¿Es la video de... ¿Está grabando? Sí. ¿No está parpeado? Yo lo sé. Ah. ¡Wey! ¡Bye! Yo creo que no es donde que tú le enganches. Es ahí que tú le enganches. Sí. ¡Bye! ¡Te amo! ¡Pegá! ¡Bye! ¡Muy feo! ¡Muy feo! Acabo de dejar las chicas allá. Edor me regaló este sándwich. Gracias, Edor. Yo no sé de quién era eso. Que yo no he comido. Y tengo que llegar a la reunión. Edor me regaló este sándwich porque yo no había comido. Gracias, Edor. Y yo no había comido porque cuando yo me levanto tarde, siempre me levanto cerca de la hora de lo que tengo que hacer. Y no me da tiempo a cocinar, ni a comprar comida. El Fernando. Consiguió las galletas. Fernando es lo máximo. Hashtag Fernando es lo máximo. Girl. Girl. Acabo de salir de la reunión. Me fue muy bien. Y verán... De la primera reunión. Y verán los frutos de esta reunión. Muy pronto. Así que van a saber... Yo les diré... ¡Ey! ¿Se acuerdan de la reunión? Esto fue. O sea, estoy hablando muy pronto de la semana que viene. O mucho. Gira a la izquierda en Banco Adopem en Avenida Duarte. Ok. Mi reunión es aquí en la zona colonial. Miren lo que encontré. Y allí hay otro muy bonito. ¡Wow! Son todos los postes. Yo no sabía de eso. Y a partir de ese blanco que yo les enseñé. Continúa aquí. Y sigue por allá. Miren qué bello eso. ¡Wow! Y miren este. Y me están mirando raro. Y miren otro allí. Pero no voy a seguir grabando porque me están mirando muy raro. Y miren... Y miren... Jajajajajajajajajaja. Entonces, eso es... Ahora concluimos. En todo concurso que hagamos. Se puede presentar a un festival. Se puede presentar a cualquier... Cosa. Nada de un festival se puede presentar a mucho abierto. La máquina Saluden Yo estoy comiendo Ese es Innie Edward con quien yo siempre grabo los videos Para el que no sepa en amsorywilson.com Acabamos de tener la reunión Más productiva que hemos tenido En meses en amsorywilson Acabamos de tener De que acabamos de acabar Acabamos de acabar gente también Porque nosotros chismeamos Somos humanos El chisme no es saludable Científicamente comprobado El chisme es saludable Y es antiestresante Cuando yo chismeo con Fernando Yo me desestreso mucho Ustedes viven desestresados todo el tiempo Porque ustedes lo viven pegados hablando de todo el que pueden Es mentira Fernando me llama Y yo le tengo chisme Y yo dije ok Hola El chisme Si nosotros tenemos Por skype claro Y nosotros tenemos un O sea aprovechamos de que Ay tenemos que ir a comprar comida Acompáñame Y yo ok Entonces él en el carro Y yo le dije El tom Y yo Ay el chisme Y yo le dije Oh wow Fuera del territorio apache Aquí Dije Exacto Acabo de llegar a la casa Le di a Kuki sus huesos Que le mandó Hini Y bueno No sé si fue Fernando Hini O quien se lo mandó Pero ahí no me gusta Con quien se lo está comiendo Fernando está en clase De guiones Viene ahorita Me imagino que va a traer Cena Yo ahora tengo que redactar Dos correos Muy importantes De las cosas que están pasando Últimamente Con I'm Sorry Wilson Que son buenas Muy buenas Y Y de las cuales No van a tener que esperar Mucho para verlas Ahora que me doy cuenta Que son más de las 12 de la noche Me dormí hace rato Esperando a Fernando Y Ahora voy a jugar Con el besito Minecraft Para más más juegos Se puede decir Que lo mejor del día Fue la reunión que tuve Y el progreso Que va a tener esa reunión Y voy a aprender Que la paciencia Al que espera Le llegan buenas cosas Al que espera Le llegan buenas cosas Y Pásenla bien Bye Chau